1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8 Nadie se salvo, todo es peligro Un tiempo raro, todo el amanecimiento Proveza que así, que estén alertas Cielos y puertas, escucho que se acerca Nada bueno, nada bueno Un animal rabioso como el rock'n'roll Por más que quiero, no puedo entender Como este cabrón no es Nada bueno, no es nada bueno Nada bueno